De una vez, empaca mi corazón que no me hace falta Dices que él te trata bien Yo sé que es mentira, yo sé que él te maltrata Ya que te vas de aquí De una vez, empaca mi corazón que no me hace falta Dices que él te trata bien Yo sé que es mentira, yo sé que él te maltrata Buena suerte la mía, yo solo fui fuerte de una ironía Que no me hace cara, ella me decía Pero enamorado yo no la entendía Y aparentemente yo te gusto, pero no estás acostumbrada a él Recuerdos se quedan plasmados aquí en mi piel Yo sé que tú bien me conoces Pero mis intenciones no fueron suficientes Yo sé que tú bien me conoces Pero mis intenciones no fueron suficientes Ya que te vas de aquí De una vez, empaca mi corazón que no me hace falta Dices que él te trata bien Yo sé que es mentira, yo sé que él te maltrata Yes Apretaíto Ay, qué rico El corazón mata la razón Y mi situación es un ejemplo Que el amor es una ilusión Y aparentemente yo te gusto, pero no estás acostumbrada a él Recuerdos se quedan plasmados aquí en mi piel Yo sé que tú bien me conoces Pero mis intenciones no fueron suficientes Y ahora yo qué hago Que estoy acostumbrado a estar a tu lado Ahora que te necesito Ya que te vas de aquí de una vez Empaca mi corazón que no me hace falta Dices que él te trata bien Yo sé que es mentira, yo sé que él te maltrata Y ya que te vas de aquí de una vez Empaca mi corazón que no me hace falta Dices que él te trata bien Yo sé que es mentira, yo sé que él te maltrata Esto es sentimiento, Torito Santo Domingo y Puerto Rico Ay, qué rico Young Boss Este es la otra, baby JX Y aquí Bajo de vos 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 Bajo de vos